No sé, cuando Emma por ahí se sebe un poco adentro de la casa, como que todo el hate y todo el odio va contra mí, siempre. Sí, siempre que Emma dice algo, que él opina algo, que nadie está de acuerdo o algo, me llega todo hate. ¿Pero crees que son los fans de algún otro participante los que te hatean? No, en Twitter dicen que son los fans de Furia, pero yo todas las noches me conecto en vivos de TikTok con la furioneta oficial que son los fans de Furia. Y me tratan re bien, incluso vamos a la tribuna y estamos todos juntos. Nosotros los que estamos afuera, los familiares y los fandoms más importantes, nos hablamos entre todos. Pero Nico, ¿qué te pasa exactamente? No, no sé, la verdad. Porque yo te leí en Instagram, donde vos decís que hay hateo, pero que hay amenazas, que tenés miedo. Leí ese comunicado que pusiste en las historias. ¿Qué te dijeron puntualmente? ¿Te amenazaron? No sé si se puede decir. Sí, con cuidado de decirlo. No la podemos decir el aire, pero claro. Como lo puedas contar. No sé si se puede decir. Pero una amenaza realmente fuerte. De muerte. Bueno, la parte... Ahora me da gracia, pero ayer me puse mal. Pero la parte de atrás, desde la espalda hasta la punta de los pies, me la iban a dejar. Ah, claro. Que el perro, que estaban mirando a mi perro, que estaban en la puerta de mi casa, me dijeron la dirección de mi casa. Y sí, ahí está. Pero... No, ¿qué es tu número de teléfono? Me llaman a mi número de teléfono. Bueno, pero tiene que ser alguien que los conoce. Claro. Digo, claramente tiene que ver con alguien... Yo igual me gustaría preguntarte, Nico, con lo que sucedió ayer, que vos lo veías a Emma, que estaba pidiendo, entendés, por la nicotina. Y la verdad que es fuerte. Sí. No sé si fuma mucho o no. ¿Vos también? Es fuerte. Emma fuma un atado y medio por día de cigarrillos. Yo no fumo. Es un montón. Un montón. Ema fuma un montón. Y desde que está en Gran Hermano, que está fumando tres atados por semana, dos atados por semana, redujo un montón. A mí me parece bien. Me parece re bien que reduzca, porque sé que le hace mal, pero bueno, fue muy gratuito. Nico, lo que pasa es que él tiene una historia de adicciones, ¿no, Emma? De otro tipo de adicciones más complicadas. No sé si nos querés contar, si podés contarnos. Porque a lo mejor eso también explicaría un poco la reacción de él. Sí. Bueno, a los 15 años se fue de la casa, vivió en la calle, y eso lo llevó a tener un tema con adicciones, con cocaína específicamente. Y bueno, hace unos años se pudo tratar, bueno, durante muchos años se quiso tratar, y hace unos años ya fue la rehabilitación definitiva, digamos, porque de eso no salís nunca. Claro. Es una lucha diaria, dicen, constante. Y todo lo... es una lucha día a día, y el cigarrillo es su apoyo, básicamente. Claro, para él no había dicho. Sí, no, nada que ver una cosa con la otra. Nico, él no había dicho que justamente entraba a la casa como para limpiarse con esto que estás contando, con el tema de drogas, hablo, ¿no? Porque no es lo mismo fumar un cigarrillo que tomar cocaína, claramente. Yo lo interpreté como para limpiarse ya de tantas tentaciones, que ahí no iba a tener ninguna tentación a hacer nada, entonces como que iba a estar bastante contenido. Hace poco que vinimos a vivir a Córdoba, hace dos años, y acá vivíamos casi en un pueblo, en Comodoro Rivadavia, que no había ninguna tentación, y acá en Córdoba es más distinto. Y le cuesta. Entonces, leer a más difícil poder... No lo quiero justificar, yo no sabía esto que cuenta Pampito y que cuentas el novio, pero digo, es entendible entonces la reacción, obviamente, sin justificarlo, de ayer, porque si es un chico que está... No, no, obvio. Digo, porque se lo criticó mucho en las redes, y empecé con este dato que cuenta Pampito y que vos desarrollás, es entendible cómo se puso. Porque el cigarrillo, muchos te dicen que el cigarrillo suple. Sí, lo que pasa es que vivís en una sociedad con el resto de las personas y... Por eso digo, no, digo, la reacción de... Igual parece que también se suma un poco este triángulo que estábamos viendo ahí, que tiene que ver con Joel, con Manzana. Él se puso como al frente de ese grupo también, y es como que estaba alentonado desde ese lugar. No, si los otros gritan, nosotros gritamos también. ¿No crees que tiene que ver con eso? Y tiene que ver con eso. Él no le gustan los gritos, pero si va a escuchar un grito, te va a gritar el doble. Claro, sí. Bueno, ayer no se notaba que no le gustaba. Si él... Claro. O sea, si a él le gritó furia, ¿por qué no le puede gritar él la furia? Si no va de una discusión. Claro. Si no pasa de una agresión mayor, más vale que se puede estar en gran arma. Lo que pasa es que a veces, si uno grita, a veces es preferible, digo, bajar un poco el tono, y esperar que se calmen las aguas y poder hablar civilizadamente. En este caso, pues si todos gritamos, es una locura. Sí, obvio. ¿No? Me parece que, digo, subirse a esa foto... Yo soy partido de eso también. Claro. A vos se te ve súper tranquilo. Ema, en toda esta situación, no. Se te ve la contra cara de él. Yo soy muy tranquilo, yo no molesto a nadie. Se lo ve... Yo te digo lo que veo de él, vos discúlpame porque es tu marido, lo digo como televidente. Chusma. No, decime, Karina. A vos no. Yo soy peor. Vos soy peor. Vos soy peor. Acá nos pagan. ¿Por qué no te nos gusta hablar? Claro, me pagan. Chusma. Yo te digo cómo lo veo. Estamos en intrusos, se me acaba de cumplir un sueño. Ay, hola. Se lo ve. Chusma. Soy el chusma número uno. Claro. Como lleva y trae... ¿A quién no? Que tiene la primera piedra. Claro. Él era así, o vos decís, es una versión de mi marido que no puedo creer lo que estoy viendo. No, no. Él es de llevar ese chusmerío tontito, ¿viste? Entre amigos generalmente. Pero no algo que haga... Él mete púa, digamos. En gran hermano, lo que está haciendo él, está queriendo meter púa, meter cizaña, ¿me entiendes? Claro. Pero bueno, ese es el juego. Nico. Acá a mí me gusta el chusmerío, obvio. Estoy todo el día viendo intrusos, pero... Y en Córdoba ni te cuento. En Córdoba, Dios mío. No, Chocan, está contando que ya se enteró todo el país directamente. Escuchame. Todo el mundo. Lo que pasa es que lo que sucede en la casa es que eso se amplifica. Y muchas veces cuesta caro. Mal. El llevar y traer eso, lo pagan caro. No, imaginate que ustedes empezaron a hablar ahora recién de gran hermano. Bueno, imaginate si hubiesen empezado de un principio. Papá, no, trabajo a full, lo hubiese... Yo no doy más. Estuve en Buenos Aires, me recorrí todos los programas. Nico. Sí, pero igual... Pero yo digo, vos estás bien, pero lo que pasa adentro, vos cómo lo ves? A él, vos sentí que va a estar fortalecido. Ay, no sé, porque siempre yo digo, este se la está remandando, ¿viste? Pero al ratito hace algo que lo hace cambiar de imagen. Exacto. Tengo fe que algo va a hacer que lo cambie. Pero no lo ves como que está un poco agrandado. Que no está bueno esto de mostrarse. Sí, lo ve re. Claro, ahí tendría que bajar un poco, porque me parece que eso del otro lado nos genera empatía. Pasado de rosca, se lo ve. ¿Qué te pasa vos con eso? Está cebado mal. Él se piensa que porque pasó cuatro nominaciones es el rey de la casa. Se cree en Miltas, sí. Se cree en eso porque no es poco. Revolé esos pelos, sí. Pará, pará, chicos. No es poco cuatro teléfonos. No, es un montón. No es poco, es mucho, es mucho. Es virtudinario también la plaza. Y no fue ningún mano a mano, encima. Siempre salió tercero o cuarto. Nunca fue un mano a mano. Siempre tuvo menos voto negativo. ¿Ustedes se conocen con Mili y con Meli? ¿Con Meli? Sí. La hermana de Licha. ¿De quién? De Licha. No. No, no, no. No se cruzaron nunca. Nos cruzamos en la tribuna, sí, pero nunca nos charlamos ni nada. Ah, capaz que nos cruzamos en la tribuna. Ah, claro. O sea, no están todos los fandom juntos. Ah, la novia de Licha, sí, es hermosa. La vi en la tribuna. Acá es un amigo, ¿viste? Sí. Es que la verdad que nos llevamos todos de bien afuera. Las familias nos apoyamos mucho entre todos porque si bien hay bandos y todo, nada, estamos todos en la misma. Estamos todos bancando a alguien que está adentro y... Sí. Por ahora es de armonía. ¿Puedo hacerle una última, Nico? Tratamos de separar, pero que si quieren que se pique, se pica, ¿eh? No hay problema. Nico, escuchame. Porque recién Tauro le preguntaba acá a Mili por furia, ¿no? Que hay como un coqueteo ahí. En tu caso, también dentro de la casa, Ema se lo ve como medio... Quiere comer sushi. Como enganchado con Joel. Nico, por favor. ¿Podés creer? ¿Quiere comer sushi en un avión con un azafato este? Ya acá lo estoy esperando, mirá. No, para mí a todos. No pasa nada. Yo tengo a la hermana una vez en la vida, no se le puede restringir nada. ¿Pero te da celo, Joel? No, no me da celo. Al principio me... Al principio me dio celo, ¿viste? La primera... No, la primera semana lo venía viendo. Cuando vi el primer tape, ese que mostraron de amor, ¿viste? Que le ponen musiquita, telefe, todo. Ahí me quedaría morir, ¿viste?